¡No! ¡Tú estás del tema! ¡Contésteme! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos! Mi viejo era mi porno tenía para ni de comer Dejense con el grano, y tú empiezas a ir a trabajar Sí, sí, a veces... La mochaca ya pasó, yo quiero aquí Nuestro me dan trabajo Y no soy perito mercantil La sociedad dice que son marginados más La misma que piensa para poder escalar El marginal me llama, el marginal 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 Villas Corina Hola mi amor Palmas, palmas, palmas Sí, mi viejo era muy pobre y no quería Pa' darme de comer, deje el segundo grado Y tu regresas y ir a trabajar No, no es fácil si no hay más armas para luchar La vida me dio una espada O una punta sin alfilar La sociedad dice que son marginados más La misma que me usa para poder escalar El marginal me llama, el marginal 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 Me encanta demostra que es una ciudad de Coba Que lo visitan para... Villapal Para la gente de Hipólito Para el Tapa Para el Rerri Para Fini Para los amigos David Para el Rerri Le mandamos besos Marginal 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 Al final me encanta El final me encanta El final me encanta El terrible palo